La Navidad es el mejor momento para disfrutar de la música y sobre todo de buena música y de música clásica. Y como viene siendo habitual, este año también podremos disfrutar de un concierto especial de Navidad de mano de la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Además, en esta ocasión, a esa sección se le suma la prestigiosa Coral Codali de Molina de Segura, que además celebra este año ya su 40 aniversario. Respecto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, quiero destacar el magnífico trabajo que se lleva realizando desde que fue fundada como Orquesta Sinfónica en 2013, aunque llevaba ya años trabajando como Orquesta de Cámara, vinculada en el principio al concurso entre cuerdas y metales, y desde entonces ha ido celebrando un concierto extraordinario en cada una de las ediciones también del concurso entre cuerdas y metales. Pero además, su ascendente calidad artística recibe continuamente el apoyo y reconocimiento del público y de la crítica especializada. Y a partir del año 2018 establecimos un convenio de colaboración desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, impulsando así la estabilidad de la orquesta, que se ha ido gracias a eso consolidando como orquesta profesional. Está dirigida desde 2017 por Leonardo Martínez, un director que se ha implicado desde sus inicios muchísimo y que ha llevado a la orquesta a un gran nivel que nos permite disfrutar en cada concierto. En esta ocasión disfrutaremos de un precioso concierto navideño en la Iglesia del Carmen. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Concejalía de Cultura, a la Concejalía de Juventud, la implicación con nosotros, con cada uno de los proyectos. Y este en particular es un proyecto que viene un poco a iniciar lo que sería nuestro también aniversario, el 20 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, como bien decía nuestro concejal, el décimo aniversario desde que la orquesta es Orquesta Sinfónica. Para nosotros es muy importante este concierto porque es un concierto en el que le hemos dado muchas vueltas. Nuestro lugar habitual, nuestro lugar natural sería dentro de un auditorio, un teatro, pero queríamos sacar este concierto, queríamos sacarlo al público y hacerlo en alguna basílica e iglesia de la ciudad. Y, por supuesto, en la Iglesia del Carmen creemos que es un lugar muy adecuado para hacerlo. Y hacerlo en vísperas de Nochebuena también va a ser muy especial porque es un concierto en el que nos va a meter de lleno en el ambiente navideño, en el ambiente que va a tener todas estas fechas. Escucharemos un programa en el que vamos a tener coros del Mesías de Händel, que, como sabemos, es un oratorio que ha servido de base para crear toda la mayoría de villancicos que nosotros conocemos y toda esa música popular navideña, muchos de ellos salen de estos oratorios compuestos por Händel. Y después de esos coros de Händel escucharemos villancicos, villancicos populares, algunos de ellos murcianos y otros de ellos tradicionales, como Noche de Paz, a este Fideles, con una orquestación y un coro de una gran calidad. Yo creo que va a ser del agrado de todo el mundo. Y, por supuesto, lo único que pedimos es que nos acompañen en estas fechas especiales y en un concierto especial para nosotros, que comenzamos, damos comienzo a nuestro 20 aniversario. Muchísimas gracias y les esperamos ahí.